Ya no quiero predicar el Señor, dijo Jeremías, ya basta, sufro, no tengo amigos Ni uno se convirtió, Señor, que yo no te mandé a convertir a nadie, te mandé a decir que hablara la verdad Se enoje quien se enoje, Señor, yo no estoy sufriendo por llevar esa palabra Siento amargo el vientre Es más, Señor, ya no quiero predicar tu palabra Cada vez que predico tu palabra, la cara de limón que ponen muchos Cada vez que predico la verdad, la palabra, a muchos les ofende ¿Por qué? Porque la palabra te desnuda, la palabra te conoce La palabra sabe que eres un sinvergüenza, la palabra sabe que tienes que dejar el pecado Ya no quiero predicar el Señor, dijo Jeremías, ya basta, sufro, no tengo amigos Nadie me quiere, ahí andan un montón de profetas y a ellos muchos los siguen Tienen miles de seguidores, aleluya Y yo, Señor, estoy sufriendo el oprobio, ya no quiero predicar, Padre Porque cada vez que abro mi boca en el nombre tuyo Ay, me persigue, me acusa, me señala, Padre Ya no quiero predicar, hasta aquí he llegado, aleluya Y cayó Jeremías por un momento Jeremías no tardó mucho callado Y traté de callar tu palabra Pero se me metió un fuego Se me metió un celo Se me metió la pachamazo a la vasaya Se me metió el celo de Jehová Se me metió el fuego de Jehová Que no puedo callar Cuando veo el pachamazo a la vasaya Yo no puedo callar La palabra Arde un fuego Arde un fuego Dentro de mí Para predicar La palabra Le guste O no le guste Yo no puedo callar Yo no puedo callar la palabra Ay, mi alma te alaba Usted Tiene fuego de Dios Usted tiene celo de Dios Usted tiene celo de Dios ¿Cómo es posible hermano? Que al ver tanta aberración que hay en los altares Nos quedemos de brazos cruzados y callados Yo no soporto, mi espíritu no lo soporta Y a veces uno pelea con esto Es que no quiero problema ¿Qué van a decir? Que yo buscando problema Y buscando esto Y buscando lo otro Y entonces ¿Para qué nos llamaron? ¿Para qué nos llamaron? ¿Para qué nos llamaron? ¿Para qué te llamaron al evangelio? Para estar calentando las bancas Para predicar Para predicar Para predicar Para predicar Para predicar la palabra Y Jeremia no pudo Hubo Un fuego Que ardía en mi corazón Para predicar la palabra Para pero la palabra Para predicar la palabra ¡Para! ¡Para! Gracias por ver el video.